hola a todos yo soy kiaz arte y una vez más te doy la bienvenida a mi canal esta vez vamos a utilizar nuevamente acuarelas pero en una mezcla un poco distinta no convencional y es algo que quería intentar desde hace mucho mucho rato que es tomar un dibujo completamente ya hecho ya acabado y ponerle acuarela si voy a juntar lo que viene siendo por lo menos este dibujo este rostro de este retrato ya está hecho completamente con carboncillo y bueno el vídeo de este mismo retrato está en el canal lo hice si no recuerdo hace un par de meses o algo así no bueno yo quería este tomar un dibujo así y colocarlo con acuarela este mi idea era ponerle un tono suave acuarela pero no completamente en todo el dibujo pero luego me emocioné mucho como estaba quedando así que hice toda la piel con acuarelas y al fondo también le coloque acuarelas pero mayormente por cierto este puse en la cámara para que se viera más o menos las acuarelas que estoy utilizando y los colores y los tonos que estoy utilizando empecé con un tono naranja no es como que se llama esa base para todo lo viene siendo el rostro y también utilice ese tono iba a utilizar amarillo pero utilice ese tono beige como tono arenoso y ese tono lo utilice para las luces lo que viene siendo las partes más brillantes más como se dice más claras las luces pues las luces no sé por qué me enredo tanto pero bueno este eso lo utilice para las luces el tono marrón eso pero para las luces más fuertes utilice un pelín de amarillo y en general la base la hice con naranja con varios tonos de naranja y pues también utilice un poquito de marrón siena para las partes súper súper oscuras y para resaltar que si cualquier cosa que quería resaltar alguna sombra por allí por el estilo también voy a decir que utilice un poquito de rosa y de ese rojo que se ve ahí para darle como que cierto contraste y por lo menos en el pómulo que lo utilice fue para marcar un poco más el pómulo ya que está digamos que de perfil tres cuartos bueno ni de perfil ni de tres cuartos pero está más o menos así y él tenía mucho mucho resaltado el pómulo entonces le puse un poco de rosa con bastante naranja así definiendo lo que viene siendo el pómulo y creo que quedó súper súper bien así que no sé a mí me gustó muchísimo si voy a decir que el papel es un vidioso a la hora de trabajar no es bien papel para acuarela pero sí que al final cuando se secó tomó un tono demasiado bello me gustó muchísimo y pues no es lo mismo que hubiese agarrado el dibujo y lo hubiese pintado desde cero en acuarelas no no iba a hacer lo mismo porque no iba a tener ese tono que se está combinando con el carboncillo con el tono gris del carboncillo no por cierto antes de utilizar la acuarela obviamente como yo ya había hecho este dibujo ya tiene un poquito de fijador no así que por lo menos cuando utilicé la acuarela no sé cómo te digo no se ensució por el carboncillo porque ya tenía un poquito de fijador porque el dibujo ya lo había hecho anteriormente por cierto eso este es un dibujo de un suscriptor él me dijo oye dibújame y yo dibujo y todavía estoy esperando el dibujo de él pero bueno en fin a mí me gustó mucho dibujarlo la verdad no sé me gustó específicamente de esta foto y a mí me encanta dibujar así que específicamente me divierto mucho haciendo estas cosas a este también voy a decir que utilice un poquito de blanco para cómo se llama reforzar mucho las luces pero por lo menos en la nariz un poquito creo en la frente y en el cachete vale también bueno ahí se puede ver como todavía utilizando el naranja y bastante para realizar ciertas partes y yo sí yo sé que todo el mundo me lo dice que pongo los labios muy muy rojos y pareciera que estuvieran pintados y esto no se ve bien en los chicos pero no sé eso es como que mi estilo al pintar y eso me gusta muchísimo resaltar los labios no sé porque no quiero dejarlos opacos porque realmente los hombres tampoco es que tengan los labios tan opacos ciertamente las mujeres se lo pintan y se le ven muchísimo más brillante y toda la cuestión pero no es que quiera quitar pulida al poner los labios así sino que es mi estilo como que al pintar y es lo que me gusta y es lo que me agrada claro obviamente si estoy dibujando un encargo no voy a hacer esto no este es un dibujo para mí así que lo hago no mayormente los encargos también lo hago solo en blanco y negro por ahora que quizás mente a futuro el proyecto futuro es hacerlo también con acuarelas obviamente no estas acuarelas sino unas acuarelas mucho mejores pues de mucha más de una marca mejor para saber que la acuarela con el tiempo no se va a destiñir no se va a perder color y tener un acabado profesional no porque las acuarelas estas acuarelas son escolares entonces no sé cuánto tiempo vaya a durar por eso no hago dibujos con acuarelas aunque quiero y al futuro también con colores con colores de madera también quiero hacer encargos con dibujos de colores de madera que si bien me lo han pedido pero bueno estoy con encargos nada más de red datos blanco y negros y pues no sé si quieres por ahí te dejo el link si quieres mandar más un red dato por lo menos lo estoy haciendo solo en venezuela este creo que para otros países solo lo puedo hacer digital pero bueno poco a poco no este bueno nada si te gustó el vídeo obviamente si te gustó porque a mí me encantó en fin regálame un súper súper hermoso like este si puedes y si quieres y si no pues no y ya sabes compartir en tus redes sociales suscribirte si no estás suscrito y darle a la campanita para que no te pierdes ningún vídeo de los que yo suba no así que nos vemos en el siguiente vídeo yo soy kia's artes y chao chao